Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las anécdotas de su amigo, el oficial Fernando Sánchez Flores. El día de hoy les quiero contar de cómo fue que apoyamos a una persona, una mujer en este caso, que iba a dar a luz esta embarazada. Bueno, hubo un lapso aquí en Tijuana en el que por cuestiones de seguridad nosotros teníamos que patrullar en grupos. No podía haber una patrulla sola patrullando, entonces nos agrupábamos en ocasiones de tres patrullas, cuatro o hasta cinco. Recuerdo en esa ocasión éramos las tres unidades, las que andábamos patrullando y llegamos a un lugar, a una calle, por ahí nos paramos. No siempre andábamos nosotros en la patrulla vuelta y vuelta también. A veces nos estacionábamos en un lugar y estábamos dando presencia para inhibir cualquier tipo de conducta delictiva. Ahí estábamos las tres unidades, era una esquina, creo que la calle se llama San Martín. Ahí estábamos en esa esquina. Cuando observábamos a un vehículo que estaba a unos 200 metros hacia la parte sur, estacionado. Y a mí no se me hacía sospechoso. Había una persona del sexo femenino, una mujer estaba allá en la parte afuera del vehículo. Yo, obviamente, así despistadamente observaba que no hubiera algo raro ahí. Se me hacía extraño porque la mujer volteaba hacia nosotros. Ella volteaba y como que platicaba con alguien en el carro y nos volvía a mirar. Y yo supuse que ella a lo mejor ocupaba algo, pero como no nos hacía señas, no se acercaba. Bueno, no le di mucha importancia. Estuvimos por ahí nosotros haciendo presencia, platicando nosotros los compañeros. Cuando, ¿qué pasó? Unos 15 o 20 minutos, fíjense, unos 15 minutos más o menos, por ahí. La señora que estaba en el carro se empieza a dirigir hacia nosotros, así caminando. Digo, eran como 100, 150 metros, ¿no? Más o menos. Cuando la señora llega, llega con una angustia y yo inmediatamente a la bordo. Buenas noches, ¿en qué le podemos ayudar? Dice, oficiales, de verdad que es mi última opción. Yo tengo una situación en la que ustedes son mi última opción y ustedes son los que me pueden ayudar. Y le digo, ¿pero qué tiene? A ver, dice, lo que pasa es que, y no me decía, ¿no? Se trababa. Digo, es que yo sé que ustedes no hacen este tipo de cosas. Es más, dijo, la verdad yo estoy muy nerviosa por pedirles esto, pero ya no puedo más. Digo, a ver, señora, ¿qué podemos hacer? Díganos. Dice, es que mi hija la llevé a la clínica 27, pero como no tiene seguro, no me la quisieron atender. ¿Y qué tiene su hija? Le digo, pues va a tener un bebé y ya tiene los dolores de parto. Dice, ya no sé qué hacer. Por favor, ayúdenme. No me la quisieron atender en el seguro. Inmediatamente le dije a los compañeros, vámonos hacia el carro, compañeros. Hay una mujer en labor de parto. Y nos fuimos, así que tardamos cinco o seis segundos en llegar ahí. Cuando veo, estaba la mujer, una muchacha, en el asiento trasero del carro, pues con todos los síntomas de que estaba en trabajo de parto. Los gritos, los dolores y todo. Y ya la señora me dice, por favor, ayúdenme. ¿Qué hago? Le digo, mi hijo, en la clínica del IMSS no la quisieron atender. Por favor, llévenme a un hospital. Ese día era hora pico. Había un trafical. Hay una vialidad que se conoce como vía rápida. Ella me dijo que había un hospital. Hay una colonia, si mal no recuerdo, era el Florido. El Florido, en donde la podían atender porque tenía, no sé si había pagado o conocía a alguien ahí. Y ella nos dio esa opción. Porque ya no queríamos arriesgarnos de que llegara a un lugar y no la quisieran atender por el hecho de que no era un derechohabiente. Yo lo que hice inmediatamente fue subirme porque la señora no estaba en condiciones de manejar ese carro. Pedir una ambulancia, pues iba a tardar tiempo en llegar porque era hora pico, había mucho tráfico. Entonces le dije a los compañeros, una patrulla enfrente, otras dos atrás y vayan abriendo paso y yo voy a manejar el carro. Recuerdo que era un Nissan Altima, Nissan Altima creo que era el carro automático. Inmediatamente, creo que la señora se fue a una patrulla y yo me fui en el carro con la mujer con trabajo de parto. Digo, a final del día, si no era posible llegar al hospital, nosotros íbamos a hacer el trabajo de traer a este bebé. Pero nos fuimos, las unidades se fueron abriendo paso entre los carros. La verdad que mis compañeros se portaron a la altura manejando esas patrullas, habiéndome el paso. Los conductores, la verdad, aunque parezca difícil de creer, porque no siempre ocurre, fueron muy obedientes. Ellos no sabían qué emergencia traíamos. Simplemente se fueron haciendo hacia los lados porque estaban los dos carriles invadidos de tanto carro. Y ellos iban haciendo, se abrían así y la patrulla iba en medio. Yo con el otro vehículo que nada más trae los intermitentes atrás de esa patrulla y otras dos patrullas atrás de mí. Y sí, la verdad, logramos sortear de manera, pues, titánica, todo ese miles, millar de vehículos que había en la vía rápida. Y llegamos, yo le calculo que unos ocho minutos, ocho, nueve minutos más o menos, para llegar a la clínica que ella nos iba guiando. Y la verdad, justo cuando llegamos, no nació el bebé ahí. Llegamos, ya sabían por qué alguien les marcó, no sé cómo estuvo el tema, que estaban ahí unos enfermeros afuera de esta clínica hospital ahí en el Florido. No me acuerdo el nombre, está muy bonito la clínica esta. Y inmediatamente, así inmediatamente, bajé a mandar del carro. El carro, recuerdo que ya venía hasta un poco caliente de cómo lo llevábamos. No sé si le dañé el carro, eso sí, no sé. Pero inmediatamente, entre los compañeros, la bajamos, la cargamos y la entregamos a unos paramédicos que ahí la subieron a una camilla y la llevaron. Y la verdad que fue muy bonito, pero a mí lo que ya se me hizo más especial de esto fue cuando la señora, la mamá de la muchacha, cuando iba a ser la abuelita de ese bebé, regresa con nosotros y nos empieza a hacer una oración. De hecho hay un video, a ver si luego les paso el link, que grabamos en el 2010 y salen escenas de ese, de esta que yo le estoy comentando. Ella nos dice cosas muy bonitas, nos dice bendiciones porque ella era creyente, era religiosa y nos dijo que no se animaba a pedirnos ayuda porque le habían dicho que la policía era... Sí, prácticamente le hablaron pestes de la policía y ella lo creía, ¿no? Ella jamás pensó que nosotros le íbamos a ayudar. Como lo dijo hoy en su momento, eran ustedes la última opción. ¿Por qué? Porque ella tenía la idea de que nosotros pues éramos malos, no ayudábamos y que solo hacíamos cosas indebidas, ¿no? Eso es lo que tenía en su cabeza, cambió su percepción desde ese día totalmente. Ojalá esa señora si está viendo este video, la verdad me gustaría conocer al bebé que nació ese día. Eso fue en el 2010, si más no recuerdo. Este muchachito debe tener unos 11 años. Entonces, la verdad, si lo está viendo, si alguien conoce a esta mujer, díganle que me mande un mensaje o que me ponga por ahí algo para conocer a este chico y que sepa quiénes lo ayudamos a que llegara tranquilamente a este mundo. Y les quería compartir esta bella anécdota de lo que nos pasó en aquel tiempo, ya por el 2010 más o menos. Fuerte abrazo, Dios me los bendiga. Y si alguien conoce a ese niño, a esa mujer, por favor, quiero conocer ese bebé. Hasta luego.